Gloria a Dios, gloria a Dios, se me fue el dolor. ¿Qué dolor era? Creo que hice una asiática. ¿Cuánto tiempo ya teniste? Como... Cinco años. Cinco años. ¿Qué dio el doctor? Pues Dios lo sanó, pues no he ido a ningún doctor ni nada. ¿Hoy dolor se fue? Gracias, gracias, muchas gracias. Gracias a Dios. Que Dios me lo bendiga. Que lo siga usando grandemente. Que toda la sanzora que tome compromiso a venir a las caracuchas. Ok, por favor. Que quedaba muy tupida. Señor, no deja venir, necesito venir. De la sanzora como hermana Mayra. Todas veces necesito de usted. Hermana Mayra, gracias. 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 Gracias.